El delegado sindical de los trabajadores del almacén regional del DIF Guerrero, Horacio Torrescano Martínez, denunció que en la unidad de medicina familiar número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad no les otorgan medicamentos controlados que son la diferencia para poder llevar sus padecimientos de la mejor manera, con el simple argumento que en la farmacia no tienen la clave de referencia, lo que orilla que ellos mismos compren en farmacias particulares a precios bastante altos, afectación que también llega a los familiares de los derechohabientes titulares. El problema que hemos tenido durante ya mucho tiempo es la falta de medicamento y sobre todo el medicamento controlado a muchos de los compañeros que estamos laborando aquí en este almacén, en la cual desde noviembre no entregan ningún medicamento y por lo tanto este medicamento tiene que ser cubierto por el mismo trabajador. Muchos de esos trabajadores también han perdido ya la cita porque no tiene caso de ir a una consulta LIMS y pues no te dan medicamento o si vas por el medicamento que ya llegó, tienes que volver a pasar a consulta, que te vuelvan a hacer la receta y eso es pérdida de tiempo para todos los trabajadores. ¿Qué es lo que le dicen entonces en la administración de LIMS? Simplemente que no hay medicamento, te ponen un sello en la receta, el cual dice que no hay existencia de ese medicamento y pues tenerlo que cubrir posteriormente, pero pues aquí tengo las recetas, las pruebas de que no han cumplido desde noviembre en la entrega de medicamento. Pero sin embargo los descuentos a ustedes les llegan. Claro que sí y los descuentos varían porque cada apoyo que nos llega extraoficial de nuestro salario, pues el LIMS toma una parte de eso y nos lo descuentan vía nómina para sus recursos que pagamos por el medicamento y por la consulta que nos dan ellos en sus clínicas. ¿Quién los representa a ustedes a nivel estado? ¿Qué ha dicho sobre esta fecha? Mira, ya se reunieron con ellos. Ahorita nos reconocieron ya la antigüedad ante el IMSS y eso nos va a llevar a que reconozcan la antigüedad ante el Infonavit, pero pues el problema que nosotros estamos viviendo es la falta de medicamento, falta de urgencias para nosotros. Nosotros laboramos en un lugar donde hay alto riesgo y pues no tenemos un servicio de urgencias, tenemos que cubrir las urgencias con nuestro propio recurso, que eso tampoco no es válido. ¿Cuántos trabajadores solamente aquí de este almacén son los afectados? Mira, nosotros somos nueve, y los nueve tenemos el servicio del IMSS, el cual no ha cumplido, de hecho tú vas a la farmacia o vas a consulta y prácticamente no te dicen si te van a dar solución a tus problemas que tienes. Quieres ir a consulta, si te enfermas tienes que ir dos días de anticipación para decirles que te den una cita para poderte dar la consulta, entonces no tiene ningún caso tener un servicio médico que no nos cumple a nosotros como trabajadores, mientras a otras empresas que no sabemos cuál es el motivo, ellos sí se les atienden en el momento en que llegan a consulta. Que pongan atención las autoridades, que pongan atención también en el administrador, porque el administrador lo vas a buscar, nunca está, vas a buscar al director de esa clínica y tampoco no está, entonces sí pedimos que se nos brinde la atención adecuada a todos los trabajadores, no nada más a nosotros nueve, sino a todos los trabajadores que tenemos el servicio del IMSS. Torres Cano Martínez indicó que los representantes sindicales a nivel Estado están trabajando para que la situación mejore, sin embargo, solo ha quedado en promesas por parte de las autoridades del IMSS. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.